¡Suscríbete al canal! El día de ayer, Gomita recibió buenas noticias desafortunadamente para los usuarios de Instagram pues su cuenta con más de 2 millones de seguidores había sido restablecida obteniendo el completo control de ella nuevamente. Aunque recuperó su cuenta no pudo recuperar sus fotos ya que el hacker bendito sea le borró cada una de las imágenes que tenía. Ella misma se encargó a anunciar por medio de su cuenta oficial que estaba muy feliz de haber recuperado sus 2 millones de seguidores, así que hay que estar bien preparados para el amado contenido de mala calidad de esta payasita. Tiemblen influencers tiemblen. Araceli Ordas Gomita que o Instagram sarecero.